La primera. Hace cinco años le pedimos a los autoseros que nos prestaran un voto de confianza para modernizar Paisandú, para llevarlo al siglo XXI. Para eso era necesario recuperar la credibilidad social de la institución pública más importante que tiene el departamento, que era la Intendencia de Paisandú. Y eso lo hicimos. Hemos trabajado con dedicación, con compromiso, con honestidad, con diálogo social, con transparencia en este objetivo de transformar el departamento de Paisandú y la calidad de vida de su gente. Algunas cosas ya las hemos concretado, ustedes las han visto, y el 7 de febrero pasado hicimos una rendición de cuentas para informar a toda la ciudadanía lo que habíamos hecho. Algunas cosas están en plena ejecución, es parte de un proceso que es mucho más amplio que los peligros de gobierno. Y hay otras que están recién comenzando, pero son productos de la elaboración de los proyectos y el conseguir la financiación de este gobierno departamental. Podemos decir entonces que somos una sociedad que está en marcha. Ahora bien, los santuceros saben que hicimos, saben que cumplimos, porque es así, hemos cumplido. Saben que somos confiables. Entonces, si saben lo que hicimos, y les parece bien lo que hicimos, si les parece que somos confiables, les pedimos que nos renueven el voto de confianza para esta elección. Como decimos nosotros, para hacer de Paisandú el mejor lugar para vivir. Y para afrontar, en segundo lugar, esta campaña electoral, había que integrar equipos, conformar equipos. Yo digo lo siguiente, un gobierno serio, una gestión seria, comienza con una campaña seria. Y acá hemos integrado un equipo que combina, los políticos, los técnicos, gente que estaba en la gestión de la intendencia y gente que se ha incorporado, con mucha experiencia y referencia en otras áreas, pero que se ha incorporado para coliderar este proceso rumbo a mayo. En primer lugar, está el compañero Marcelo Romero. Compañero de larga trayectoria en la militarización política, dentro del Frente Amplio. Lo he dicho, un montón de oportunidades que he tenido. Yo creo que Marcelo es uno de los referentes más importantes que tiene la izquierda de Paisandú. A mi juicio, es el compañero que mejor lee la realidad política del departamento. A mi juicio. También lo he dicho del compañero Federico Álvarez Petraglia, ya todos conocidos, con una enorme trayectoria vinculada a su profesión, tanto en los privados como en el poder judicial, pero que en este periodo el gobierno se incorporó a la actividad del gobierno departamental y a mi juicio ha sido la revelación del conserto político de Paisandú. No existía una figura en Paisandú tan respetada por la mayoría en desarrollo de su gestión como Federico Álvarez Petraglia. Se ha sumado la queridísima profesora Liliana Groza, que le hemos convocado, esta es la tercera vez que la fuimos a buscar para que se sumara. Claro, tiene una trayectoria y una referencia tan importante en la educación para el departamento de Paisandú que ahora da el paso y se incorpora a este espacio político a trabajar rumbo a las elecciones de mayo. Liliana es profesora de literatura, le es francés, estudió periodismo, es licenciada en bibliotecología, tiene maestrías en educación, en gestión, estudió en Argentina, en Bogotá, en Miami, en Francia. Fue directora de los liceos de Paisandú, el 1, los Piedras Coloradas, también fue fundadora del sindicato de los profesores de secundaria. Tiene una vastísima trayectoria, yo creo que todo ese bagaje se va a incorporar ahora para este camino que se viene ahora rumbo a mayo y para adelante en el gobierno. La última incorporación a este equipo, la integra, y no por último, sino porque por su juventud, pero tiene una fuerza tremenda, María Inés Firpo, una asistente social que venía desarrollando un trabajo muy potente en nivel de las formativas, en Montevideo, trabajó en Danubio, trabajó en la Fundación Celeste, acá en Paisandú, el Progreso. Una bagajeada muy importante, de hecho el fin de semana estuvimos en Barrio Jardín y la figura de ella en el Barrio Jardín, por Progreso, por Jardín del Pueblo, supongo yo, es una de las más conocidas en la zona. Es una compañía joven que trabaja en los temas, tiene un cogrado en intervención familiar, creo que puede combinar muy bien lo que tiene que ver el deporte con el tema social y incorpora una mirada en que se suma, reitero, a este equipo. Pero este equipo es parte, quizás la mayor parte del equipo está detrás de las cámaras que ustedes están grabando, porque hay muchísimos compañeros, algunos con experiencia, otros sin experiencia, que van a sumar en la construcción de esta campaña y el gobierno. Porque, así como decimos que cumplimos, y esto es un peldaño firme, también decimos que vamos por más, y ese vamos por más es lo que estamos trabajando, para que se entienda, son propuestas programáticas, pero tienen una condición, lo que se diga, se va a decir. El sanducero sabe que si decimos, vamos a hacer tal cosa, lo vamos a hacer. Por tanto, cuando digamos esas cosas, tienen que tener un nivel de afinamiento en la propuesta que nos dé la tranquilidad que tenemos hoy día, de andar por las calles de Paisandú, habiendo cumplido lo que prometimos. En tercer lugar, este espacio político necesitaba tener respaldos, respaldos sectoriales que acompañaran la candidatura y la propuesta. Y tenemos un respaldo de 17 listas, las cuales se puede votar la candidatura, cada una con diferentes integraciones en la lista a ediles a la Junta Departamental. Los quiero mencionar porque son muy importantes. La lista 9, unir, la lista 77, la vertiente artiguista, la lista 182, que es par, participación articular y redoblar, la 474, que es izquierda democrática, baluarte pro-regista, que comparece con 6 listas, que es la 800, la 890, la 951, la 1658, la 8000 y la 8008. La 863, que es un espacio local que se formó frente a Pintas Sanduceros, que su aspiración es, por supuesto, consolidarse con consistencia política para el periodo post-elecciones. El Partido Socialista de los Trabajadores, la 1968, 3311, Casa Grande, y la 5005, que también venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Y por último, la 1983, 738, que es fuerza renovadora. Aquí hay una riqueza muy importante porque le da una amplitud a este espacio político que me parece que es una riqueza poder incluso hasta conducir este espacio porque tenemos, por supuesto, miradas complementarias en este proceso. Dicho esto, transmitir para la gente, que estamos muy contentos de este proceso que estamos desarrollando, está faltando exactamente dos meses para las elecciones del Partido Socialista. Dos meses. Hasta ahora no estamos viendo en términos generales que haya...